Les agradecemos su atención y fidelidad a TV Canal a través de sus imágenes o en las ondas de Radio Palancia, frecuencia modulada 103.8, en especial por su dedicación a este programa de cita con la música. Los títulos de crédito han servido para recordar la figura de Amilcare Ponchielli, compositor del cual se celebra en este año 2011 el 125 aniversario de su fallecimiento. Saludos y gracias por dejarnos compartir con todos ustedes los próximos minutos, bien por TV Canal, la televisión de la Alto Palancia o en las ondas de Radio Palancia, frecuencia modulada 103.8. Al inicio de este decimoséptimo ciclo de cita con la música. Pero antes de continuar, queremos dejar constancia nuestra felicitación a las bandas de Soneja y de Geldo por su excelente intervención en el 33 Certame de la Comunidad Valenciana, celebrado en el pasado mes de octubre. La Sociedad Musical de Geldo, dirigida por Salvador Rivas y en su cuarta sección, logró 286.5 que le sirvió para obtener un segundo premio. Nuestra felicitación personal y particular al director y a los músicos, así como al pueblo entero de Geldo. Mayor éxito fue el alcanzado por la Unión Musical de Soneja, que bajo la dirección de Juan Francisco Plasencia Cibera, alcanzó 324,25 puntos y se hizo con el primer premio de la segunda sección. Enhorabuena también a los músicos, al director, a la Sociedad General de Soneja por este estupendo primer premio, que además ha sido la única banda de la provincia de Castellón, de las participantes en las cuatro secciones, que se ha alzado con un primer premio de esta 33 edición. Y ahora entramos ya más en lo que es el contenido de este programa de presentación del 17º ciclo de cita con la música temporada 2011-2012. Al comienzo de la nueva temporada, en la parrilla de TV Canal, siempre gracias al esfuerzo humano y económico de la entidad para ir adelante, en esta ocasión con la incertidumbre siempre de emitir en analógico, no podemos emitir en este al estar pendientes todavía de esa resolución de la licencia gubernativa. Afrontamos este nuevo ciclo de cita con la música, siendo compatibles las emisiones que ustedes ven en TV Canal con las que se emiten al día siguiente en la emisora de radio, Radio Palancia 103.8 del día. La nueva temporada la asumimos desde la dirección de cita con la música, con la ilusión y como siempre ha sido tradición en las anteriores ediciones, ya llevamos 17, con el deseo de divulgar la música, la música quizás con letras grandes, pero llamada clásica, por esto de que hubo un periodo clásico, pero siempre buscando esas imágenes que nos ofrece el trabajo del día a día que de TV Canal se hace grabando esos conciertos, esos festivales que por todos los rincones de la comarca de Alto Palancia se vienen celebrando a lo largo de los 12 meses del año. No podemos olvidarnos de todos ustedes, televidentes y radioescuchas. Sin ustedes, lógicamente nuestro trabajo sería inútil. Con ello queremos agradecerles sus muestras de cariño, de felicitaciones, palabras, siempre que las recibimos con mucho agrado y que continuaremos esforzándonos para la mayor eficacia y calidad de nuestros programas. Estimamos que la divulgación de los programas vendrá a ser alrededor de los 60 minutos, siempre un poquito más, quizás muy pocas veces no llegaremos a esa cantidad de tiempo. La emisión sigue siendo los miércoles al mediodía y los jueves por la noche. Y al día siguiente, el viernes, después del informativo de las 17 horas de nuestra compañera María Esperanza Orellana, ustedes podrán escuchar, no ver, el programa de cita con la música. Comenzamos con este programa de presentación del ciclo y continuaremos a lo largo de los próximos seis meses y calculamos terminar el 9 y el 10 de mayo del 2012 en televisión y lógicamente para la radio será el viernes día 11 de mayo. Total, los programas previstos van a ser la cantidad de 23. El contenido de los programas trataremos siempre de que sea variado dentro de este ya un gran archivo musical que se posee en TV Canal y siempre intentando compaginar bandas, coros, orquestas, 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 repleto, costas sinfónicas. Siempre podrá el público, ustedes siempre nos podrán solicitar sus obras musicales preferidas que de poseerlas en nuestro archivo, se las emitiremos en el programa más próximo que con arreglo a la fecha que ustedes lo hagan. Para ello se tienen que dirigir a TV Canal y aquí tienen ustedes en su pantalla o los que nos estén escuchando, bien por teléfono o bien por FAS al 964-71-2558. Repetimos, 964-71-2558 o si ustedes prefieren y están mucho más metidos en esta era de la tecnología por un email a tvcanal arroba propred.es. Repetimos, por un email a tvcanal arroba propred.es. El pasado ciclo, si ustedes lo recuerdan, dirigimos ese programa especial en que en cada edición colocamos semana tras semana fue al romanticismo musical, la música que dominó el siglo XIX y que finalizó a principios del siglo XX, caracterizándose por una música desbordante de pasión y de emociones. En este periodo de romanticismo musical se crea un nuevo género musical denominado poema sinfónico. La finalidad de este poema musical, de este género musical, muy empleado por los compositores de la música clásica, incluso actuales, viene a describir la trama de una historia o de cualquier hecho extra musical, habitualmente en un solo movimiento y de forma sinfónica. De este modo, el apartado musical de cada semana estará dedicado a el poema sinfónico y nos servirá para introducirnos en este apartado especial. Los compositores más relevantes de este género musical, lógicamente, están relacionados con el periodo del romanticismo y especialmente los posteriores a Berlioz, que fue el artista que más introdujo el género del poema sinfónico. Por ejemplo, tenemos a Tchaikovsky, a Richard Strauss, Sibelius y otros más. De las obras de estos grandes autores nos iremos introduciendo semana tras semana en este apartado del poema sinfónico y, por ejemplo, hoy les vamos a dejar con la música de Maese Pérez el Organista, un poema sinfónico del compositor Julio Gómez, autor del que celebramos el 125 aniversario de su nacimiento, puesto que nació en el año 1886. Falleció en el año 1973, ya en el siglo XX. Fue profesor del Conservatorio de Madrid, siendo un hombre de vastísima cultura, un gran polígrafo y conferenciante incansable. La grabación que les vamos a ofrecer se realizó el 11 de mayo del año 1997 al Banda de la Unión Musical Santa Cecilia de Villar del Arzobispo, dirigida por aquellos años por Pablo Hernández Guirado.